La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Y vamos a ver que sale de esto. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Amén y Amén. Ahora sí, Romanos capítulo 8, verso 28, dice así. Así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Entendió algo usted? ¿Sí? ¿Me explica entonces? Lo primero que Dios nos está diciendo, Dios te está diciendo, va en este orden. Yo quiero que preste atención y que se conecte, que se enchufe ahí a los dos veinte de Dios. Porque tal vez esta palabra sea para usted. Y si no es para usted, hay algo dentro de eso que tiene que cambiar para que esta palabra sea para usted. Lo primero que Dios nos está diciendo es, entre líneas, que Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida y a pesar de que tal vez o en algunas circunstancias, o en algunos momentos, las cosas no parecieran estar en la manera que tienen que estar. Aunque pareciera ser que la sintonía no es la apropiada. Aunque a veces pareciera ser que estamos hablando en idiomas distintos. Aunque a, como estuvo contando la Maris, a veces hay problemas, aflicciones, dificultades. Dios tiene un propósito con tu vida. Por eso empieza enfocándonos en este pensamiento. Para que usted sepa que lo que le haya o le esté pasando en este día, puede ser que tenga que ver con el propósito que Dios tiene con su vida. Más, cada vez anda menos la Biblia. Yo no sé si es que, me debe cambiar porque no funciona la Biblia. Si no me pongo dos lentes, no me cuenta nada. Isa, vemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, les atucan a bien, todas las cosas. Dentro de todas las cosas, ¿sabe qué cosas entran? Ah, es un vivo bárbaro usted. Pero dentro de todas, ¿cuáles entran? Cosas buenas y cosas malas. No sé quién habló por ahí. Víctor. Cosas buenas y cosas malas. O sea, hubo un hombre en la Biblia, un hombre muy conflictuado, que le pasó de todo, pobrecito, en algún momento de mi vida, podría decir que era mi modelo, que se llamaba Job. ¿Usted lo conoce? ¿Lo escuchó una vez? Bueno, ese hombre Job dice en un momento, en la palabra que él dejó escrita, dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Y más adelante él dice, aunque Dios me matare, en él esperaré. El punto al que quiero llevarte no es a decirte que te conformes si te estás pasando algo malo o que reciba las cosas malas con alegría y con gozo. Lo cual sí debería pasar, me tenés que dar arriba. Pero no ese es el punto, sino que quiero que entiendas que aunque estés pasando algún problema, aunque estés pasando algún dolor, aunque estés pasando alguna dificultad, aunque haya algún conflicto en tu casa, aunque haya algún conflicto financiero, laboral, económico, aunque haya habido alguna discusión, aunque haya algo que esté lastimando tu corazón, Todas las cosas te ayudan a bien. Pero hay un condicional. Siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero para algo. Porque inmediatamente dice, todas las cosas ayudan a bien y dice a quiénes. ¿Usted lo tiene ahí en su Biblia? ¿Qué dice por ahí? Dice, esto es a los que conforme a su... Acá apareció la palabrita mágica. O sea, Dios tiene un propósito con tu vida. Me parece que en vez de decirle, tenés que preguntar. ¿Dios tiene un propósito con su vida? ¿Dios tiene un propósito con tu vida? Son complicados, ¿eh? ¿Por qué a la pregunta responde mejor que a la declaración? Son complicados. El punto es, si Dios tiene un propósito con tu vida, porque en ese tono viene el versículo, entonces, todo lo que te pase, te ayuda a bien. Por lo tanto, tengo que preguntarme, ¿Dios tiene un propósito con mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? No conmigo, yo sé lo que Dios quiere conmigo. Yo digo, ¿usted sabe lo que Dios quiere conmigo? ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Conmigo suyo? ¿Conmigo? ¿Consigo? ¿Sabe o no sabe? Porque en determinar qué es lo que Dios quiere con vos, es entender cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. Lo más triste de esta parte es que te la voy a dejar pensando nada más, porque no es el enfoque. Así que póngase a pensar. Hoy es día 3. Ya estamos, son las 9 y media, o sea que casi, casi podemos decir que el tercer día ya se está yendo. Así que dentro de un rato ya se fue. Así que cuando vos llegas a tu casa ya se fue. Así que entre un rato no más, podemos haber dicho que nos restan solamente 362 días. Mire, ya perdió 3 días. Mire, qué derrochón que es este. ¿Y qué hizo en estos 3 días que perdió? ¿Qué ganó? ¿Qué conquistó? ¿Qué comió? ¿Qué tomó? ¿Cuánto durmió? Seguro que es más lo que durmió que lo que... Los 362 días que le restan, póngase a pensar, y antes del 31 de diciembre, por favor, a ver cuál es el propósito que Dios tiene con su vida. Pero dice, a los que son llamados conforme al propósito de Dios, a aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios, ¿vos crees que son llamados conforme al propósito de Dios? ¿Vos crees que soy llamado conforme a propósito de Dios? Eso ya sale un poquito más Del propósito que Dios tiene conmigo Aparte del propósito que Dios tiene conmigo Dios tiene un propósito general ¿Yo soy llamado de acuerdo al propósito de Dios? Se los voy a poner en palabras terrenales Los voy a poner sobre la tierra O sobre lo que usted le puede estar pasando hoy O seguro en algún momento le pasó Los llaman para hacer un casting laboral Los llaman para una entrevista de trabajo Los llaman porque usted se ofertó, se propuso Los llaman porque tal vez da la medida Entonces se presenta delante de aquel que lo va a examinar Psicologizar, manipular, manejar, lo que sea Que va a determinar si usted tiene las condiciones o no Cuando sale de esa Si usted quedó adentro Es que usted es llamado conforme al propósito de la empresa La cual la va a contratar Da la medida de los requisitos que la empresa requiere Sirve para los planes que la empresa tiene Es funcional con el propósito que la empresa quiere alcanzar El producto que quiere colocar o vender O el resultado que quiere alcanzar con su propia vida como empresa ¿Me entiende? O está muy empresaria la cosa ¿Me entiende? Ahora salga de ahí Y llévelo a Dios Movistar Salga de ahí Y llévelo a Dios ¿Acaso tu vida Da el rendimiento Los requisitos Las condiciones ¿Acaso tu vida está a tono A sintonía con lo que? El gerente general El CEO de la empresa Reino de Dios Busca O espera encontrar en vos Para tenerte en sus filas Como una persona A las cuales usar Para el propósito del reino de Dios Apa ¿Qué pasó? Hubo un hombre en la Biblia Aparte de Job Que se llamaba Aleluya Se llamaba José Era un muchachito Un Pibe Tenía 12-13 años Cuando tenía sueños de grandeza Delirios de grandeza Cuando él Entre los delirios tenía sueños reales Soñaba Cosas Grandes ¿Usted tiene sueños grandes? ¿O su sueño termina Hasta cuando se despierte Nada más? Si tiene sueños grandes Le voy a dar un consejo ¿Tiene sueños grandes Sí o no? Si tiene sueños grandes Le voy a dar un consejo Deje de soñar Y póngase a actuar Porque si sigue soñando Lo único que va a conseguir es Un lindo Qué lindo hubiera sido Da usted con la medida Los requisitos Los requerimientos Que el reino de Dios Busca José daba con las medidas Que sus sueños Estaban poniéndole En su cabeza Era una persona Que tenía las condiciones De la persona Para dar cumplimiento A su sueño Bueno, para esto Usted tendría que haber Leído la historia de José ¿Alguno leyó la historia De José en la Biblia? José Se veía ser cortita Era el hijo De un hombre muy importante Que tenía 10 hermanos Junto con él Y uno que nació después Y era el preferido Del padre Por ser el preferido Del padre Era el que siempre Estaba con él Mientras los demás Laburaban Él hacía nada Y este siendo el preferido Tenía sueños Repito Sueños de grandeza Y alguno de esos sueños De grandeza que tenía Lo mostraban Y le hacían creer a él Que iba a llegar A lugares increíbles Y el pibes Se agrandaba con eso Y se pavoneaba Contando esas cosas Porque él soñaba Que iba a llegar A lo grande La cuestión es que Una persona Para llegar A lo grande El Señor Jesucristo Dejó sentado Un principio Me encanta esto De Dios Porque yo iba a predicar Otra cosa Que hablaba de esto Y el Señor Me manda por esto Y caigo en el mismo punto Que bueno que Dios Conmigo Jesús dejó sentado Un principio ¿Sabe lo que dice Jesús? Que que tiene que hacer Aquel que quiere ser Grande Dice así El que quiera ser Grande entre ustedes Será Su sirviente El que quiera Ponerse por encima Para estar Encima Tiene que ponerse Por debajo Y Santiago Capítulo 4 5 y 6 Dice Humillate pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él Te exalte Cuando sea El momento Y el Salmo 22 Versículo 22 Si ustedes Timberos Ya jueguen La 22 Aunque yo Le diría Son los dos patitos Están todos chiflados Salmo 22 Versículo 22 Dice En medio De la congregación Te alabaré ¿Sabes por qué te digo ¿No? Te señalo ¿No te das cuenta? Está en una canción En medio de la congregación Te alabaré Es algo que Dios Le dice a Jesús Proféticamente A través del Salmo Y le está diciendo Que va a ser exaltado En medio del pueblo ¿Pero sabe qué le pasó a Jesús Para que sea exaltado En medio del pueblo? ¿Sabe qué le tuvo que pasar a Jesús Para que en un momento Como dice la Biblia también Que toda rodilla se doblará Y se postrará ante Él Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Y todas las naciones Se rindan a Él ¿Sabe lo que le tuvo que pasar? ¿Quiere pasar un poquito? Ayer estábamos hablando Uno me preguntó En la reunión de hombres Sobre la película La pasión ¿Vio la pasión de Cristo? ¿Quiere pasar por ahí? ¿Le gustan las series sangrientas? ¿Vio Spartacus o Roma? ¿Quiere pasar por ahí? Para llegar a lo grande Para llegar a lo alto Tuvo que ir a lo más bajo Ser humillado Ser lastimado Ser ensangrentado José para llegar A cumplimiento De ese destino de grandeza Para poder llegar A lo que sus sueños Le contaban Y para poder sentarse Al lado del faraón Ser el segundo En el reino Y ser el que se encargó De traer a su familia De la tierra De la desesperación Y del hambre Y darle a su familia El alimento Que la familia había perdido Porque se estaba muriendo De hambre Para haber llegado A ese lugar Que sus sueños Le decían Tuvo que pasar Diecisiete años De cárcel Y esclavitud ¿Cómo te cabe Esa? Diecisiete años Parece que Víctor Está tentado Cárcel y esclavitud Fracaso y decepción Engaños y traición Donde ayudó a uno Y gracias a lo que dijo Se le cumplió al otro Y ese fue libre Dijo Por favor Acordate de mí Y el otro recién Se acordó De él A los tres años Porque de casualidad Había uno En la cárcel Dice Tres años después Traición Decepción Fracaso Dolor Humillación Casi muerte Acusaciones De todo tipo Para poder llegar Al lugar de ser exaltado ¿Tenés sueños de grandeza? Primero Ponete a laburar Segundo ¿Estás preparado Para ser humillado? ¿Estás preparado Para ser humillado? Más a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A aquellos A los que conforme A su llamado Perdón A su propósito Son llamados Si fuiste llamado Conforme al propósito De Dios Entonces lo que te está pasando Te ayuda para bien Si estás seguro Que fuiste llamado Para cumplir El propósito de Dios Si estás seguro Que fuiste llamado Para recibir bendición De Dios Si estás seguro Que fuiste llamado Para bendecir tu casa Si estás seguro Que Dios quiere hacer Con vos una Diferencia Si estás seguro Que no querés ser Simplemente el mediocre El peor de lo mejor O el mejorcito De los peores Si estás seguro Que querés ser algo distinto Y que Dios te use Como una herramienta especial No digo para transformar el mundo Para bendecir tu casa Para transformar tu casa Para restaurar tu familia Y una de las cargas más fuertes Que tengo en este tiempo Y que los varones lo saben Porque lo digo en cada reunión Es para formar a tus hijos Como personas Que alcancen Las metas Para las cuales Han sido hechos Que se levanten Y se desarrollen Y crezcan Como personas Con principios Personas Con conciencia Personas Con un carácter Para alcanzar Lo que Dios Tiene para ellos ¿Estás preparado Para ser humillado? Vamos a seguir leyendo Y ya terminamos Verso 29 Porque a los que antes conoció Si fuiste llamado Te conoció desde el principio Y Jeremías dice Desde el vientre De tu madre Porque a los que antes conoció También lo predestinó Ya te eligió Desde el principio Para que fuesen hechos Conforme a la imagen De su hijo Ya te eligió Dios Desde antes que nacieras Para que seas un hombre O una mujer Y para que lleves Dentro tuyo La misma simiente de Jesús Y para como dice El apóstol Pablo Lleve las marcas De Jesucristo Otra vez viene humillación Y no te estoy predicando Humillación Te estoy mostrando El camino Para recibir el éxito Aquellos que fueron Predestinados Para ser hechos Conforme a la imagen De su hijo Para que él sea Primogénito Entre muchos hermanos Y a los que predestinó A vos Si es que Lo crees todavía A los que predestinó A ellos también A estos también Llamó Y a los que llamó Pausa Te llamó Dios Tenemos que grabar Un grillito Dejarlo fijo Con un botoncito acá Porque a mí no me sale Dios Te llamó Por teléfono Por whatsapp Por facebook Por hangouts Por skype Dios Te llamó Primero Dios envió Un llamado A todo el mundo Y ese llamado Es un llamado A la salvación Y la biblia Y la biblia dice Que muchos Son los llamados Absolutamente Toda la generación Y toda la tierra Y pocos Los escogidos Aquellos que responden Al llamado Vuelvo a darte El mismo ejemplo De un casting laboral Muchos Son llamados Y de los 50 Dos Serán elegidos ¿Por qué? Porque dan las vidas Conforme al propósito Conforme al llamado Y el requisito Del reino de Dios O en este caso De la empresa Que sea que te llame Dios te llamó Para salvación Y habiéndote salvado Dios te llamó Para ser una herramienta De cambio Para ser una bisagra Que marque un antes Y un después Para ser lo que haga El segundo O el punto final Para dejar una generación Atrás Antes de Cristo Y después de Cristo Si te llamó Si te llamó Y a los que llamó A ellos también justificó Romanos capítulo 5 Versículo 1 Anóteselo Romanos capítulo 5 Versículo 1 Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Si te llamó Te justificó Si te llamó Tus pecados Son perdonados Si te llamó Tu vida Está reseteada Está reseteada ¿Viste cuando querés Liberar un celular Y no tenés manera Y lo llevas al trucho A la vuelta Para que te haga Un reseteo De celu O lo que le haces Un flash Al celular Les digo Lo mismo hace Con tu vida Es un reseteo Y toda tu vida Quedó en el olvido Tu vida pasada Quedó anulada Todo quedó Cancelado Todo quedó Cancelado Él te justificó Y a los que justificó A estos también Glorificó Querés Querés que Dios Querés que Dios te exalte Querés estar en el primer lugar Querés alcanzar las bendiciones Querés cumplir tus sueños Querés alcanzar tus metas Querés alcanzar eso Que estás buscando Para vos Para tu casa Tu negocio Tu trabajo Tu empresa Querés estar en lo alto Todos buscamos En alguna manera Ser glorificados Y eso no quiere decir Que seamos ambiciosos O que queramos Lo desmedido Queremos alcanzar una meta Queremos alcanzar una posición Y si usted no quiere eso Perdóneme Pero es un plan Tiene que cambiar Tiene que tener Un grado de ambición Para superarse a sí mismo Y alcanzar el propósito Que Dios tiene con su vida Un grado de ambición No para pisarle la cabeza al otro Sino para pisar su propia cabeza Y avanzar a sí mismo Y llegar más arriba Si querés ser glorificado A los que justificó También glorificó ¿A quién justificó? A los que llamó ¿A quién llamó? A los que predestinó ¿A quién predestinó? Aquellos que entienden Que todas las cosas Les ayudan a bien Verso 31 Y ya Derecho termino ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién? Contra nosotros El que no es catimonia Su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará Con él también? Todas las cosas Cuando yo conocí al Señor Pensaba Y leí este versículo La primera vez Yo pensaba No, está mal esto Si Dios me dio todo ¿Cómo le voy a pedir algo más? Soy un desubicado Yo pensaba así Y después entendí Que en realidad No es que Dios me estaría dando Algo más A ver si me entienden Dios no me está dando algo Más Que lo que ya me dio Sino que en realidad Al haber dado a Jesucristo Por mí Cualquier otra cosa No tiene valor Entonces Dios dio Todo Por mí Y en el todo Lo que yo quiero agarrar Me vienen con él Todas las cosas Vienen con él Todas las cosas Todas las cosas Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Todo lo demás Te va a ser añadido Aquel que no es catimonia Su propio hijo ¿Cómo no te va a dar Con él también Todas las cosas Lo que sea Que estás esperando Lo que querés alcanzar En tu vida Cualquier meta Querés llegar No tenés que Como diría Charly García Lo que pasa Que en la pausa Eliminé un montón De cosas que iba a decir Reciclaje García automático Como diría Y rasguña las piedras No tenés que andar Arrastrándote Implorando Por favor Trepando Rompiéndote las manos Lastimando Y ensangrentando Tus uñas Para poder alcanzar Llegar a algún lugar No, 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 no Porque dice Que con él Te dio También Todas Las cosas Ya tenés Ya te las Ya las tenés Están vos Solamente tenés que tomarlas Tenés que alcanzarlas ¿De qué manera? Cumpliendo El propósito De Dios Entendiendo El llamado De Dios Comprendiendo Que si estás pasando Que si estás pasando Una aflicción Es para ser exaltado Pero sigo, sigo, sigo El que no es patrimonio A su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con él Todas las cosas? ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún El que también resucitó El que además está A la diestra de Dios El que también intercede Por nosotros ¿Quién nos separará Del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como usted ha escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas de matadero Como usted ha escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Contados como ovejas De matadero Nuevamente Aflicción Para exaltación Nuevamente Humillate bajo la mano De Dios Para que él te exalte Cuando sea el tiempo Antes La estoy terminando En todas estas cosas ¿Cuáles cosas? Regulación Angustia Hambre Desnudez Espada Bla 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 En todas estas cosas Somos más Que vencedores Por medio de aquel Que nos ama Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Ni el hechicero Ni el pay Ni la may Ni el presidente Ni el ministro Ni el ministro de economía Ni la muerte Ni la enfermedad Ni el umbanda Ni el gallito Gil Ni el trabajo Que te hicieron Ni la ofrenda Ni la maldición Que te soltaron Ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Póngase de pie por favor Eres el que merece Toda la gloria Y eres el que hace Nosotros Todas las cosas Eres el que merece Toda la gloria Y eres el que te da Todo lo que estás esperando Que es lo que te falta Que es por lo que estás luchando Que cosa pensás Porque en tu cabeza Puede estar el pensamiento Todavía Que tenés que Hacer una caminata Luján Para poder conseguir algo O que tenés que hacer Determinado sacrificio O que tenés que romper Determinadas barreras Las únicas barreras Que tenés que romper Son las de tu mediocridad Y si te molesta Esto que te estoy diciendo Mejor Porque era a propósito Para que te moleste La mediocridad De la cabeza La que no te permite crecer Y sin embargo Entender Que no son tus fuerzas Sino la fuerza de Dios Que sacaría Capítulo 4 Versículo 6 Dice No es con ejército Ni con espada Más con el espíritu Del Señor Y que dice El libro de Efesios Capítulo 2 Por gracia Son salvos Por medio de la fe Y esto Es donde Dios No por obras Para que nadie Se la crea Sino que Todo lo que recibimos Y todo lo que tenemos Por medio de él Que nos amó Nadie te podrá separar Del amor de Dios Que es el Cristo Jesús Señor nuestro Repita conmigo esta oración Señor Jesús Señor Jesús En esta noche En esta noche Yo creo Yo creo Que moriste por mí Que moriste por mí Y que diste todas las cosas Que diste todas las cosas Para que yo tenga vida eterna Para que yo tenga vida eterna Declaro esta noche Declaro esta noche Que junto con tu vida Que junto con tu vida Que junto con tu vida Recibo salvación Perdón de pecados Y todas las cosas Me serán añadidas Yo reprendo Toda mediocridad Rechazo Todo espíritu de indiferencia Me levanto Para alcanzar las metas Y el propósito Que tenés con mi vida A ti Señor Sea toda la gloria En el nombre de Jesús Amén Amén Iglesia de Restauración Avenida San Martín 23-24 Florencio Varela Los esperamos Los miércoles A las 20 horas Sábados 19-30 Y los domingos Reunión de jóvenes A las 18 horas Vení a encontrarte Con tus sueños archivos No no CC por Antarctica Films Argentina